Se dice que una historia es tan buena como su villano. Bienvenidos a Cinema Club a nuestra serie La Enciclopedia del Mal, en la que recordaremos la historia completa de los villanos más emblemáticos de Disney, descubriendo su origen y qué ocurrió después del final de la película. Yo soy Chris Stone, que de hoy te presento la historia de Tamatoa, el monstruo brillante. Tamatoa es uno de los villanos de la película Moana del 2016, una poderosa criatura ancestral con un pasado oculto en la misma película. Es un gigantesco cangrejo que ha vivido miles de años y habita en el reino de los monstruos. Puede hablar, siendo el único animal que puede hablar en toda la película, es súper fuerte, posee bioluminiscencia la cual manipula a su antojo, tiene el caparazón cubierto con brillantes tesoros y objetos mágicos, e incluso puede romper la cuarta pared y dirigirse directamente al público. Tan peculiar criatura tiene una conceptualización aún más interesante. Tamatoa fue originalmente conceptualizado como un gigante guerrero humanoide sin cabeza, un peculiar personaje inspirado en los mitos oceánicos de la antigua Polinesia. Gracias al libro de arte de Moana, sabemos que Lalotai, la tierra de los monstruos, originalmente sería la tierra de los muertos o el inframundo, así que este bizarro espíritu reinaría en ella. Sin embargo, era una idea demasiado oscura y poco atractiva visualmente. Estoy seguro que después, en algún punto, se planeó que Tamatoa fuera un tradicional pirata polinesio, sin una pierna y obsesionado por conseguir tesoros. Sin embargo, Disney fusionó los conceptos del gigante espíritu y del pirata. Tomó inspiración en el cangrejo cocotero, un crustáceo gigante también conocido como el cangrejo ladrón, ya que disfruta de llevarse objetos brillantes que ha encontrado, y así creó al Tamatoa que todos conocemos. Miles de años antes de la historia de Moana, nació Tamatoa, un cangrejo gris, pequeñín e inseguro. La vida de los cangrejos suele ser bastante dura, sobre todo en un mar lleno de monstruos, por lo que para enfrentarse a los peligros y evitar ser dañado, estaba ansioso por crecer y endurecer su exterior. Tamatoa no tenía una buena relación con su familia, de hecho, odiaba a su abuela. Sabemos que Tamatoa conoce el origen de Maui de primera mano, es decir, que el propio Maui se sinceró con él y se lo contó, o bien que Tamatoa fue testigo de dicho evento. Los padres de Maui lo abandonaron en el mar cuando tan solo era un bebé. Los dioses lo salvaron y lo convirtieron en un semidios y le otorgaron su anzuelo mágico. Ambos tenían mucho en común, estaban solos, les gustaba divertirse, llamar la atención, y ambos se preocupaban en exceso por lo que pensaban los demás sobre ellos. Tamatoa buscaba que le temieran, mientras que Maui buscaba que lo amaran. Podemos intuir que Tamatoa acompañó a Maui en algunas de sus aventuras, y empezó a coleccionar objetos brillantes y posteriormente objetos mágicos que se iba encontrando. Maui se iba ganando los tatuajes de sus hazañas, mientras que Tamatoa iba ganando brillo. De hecho, uno de sus tesoros es la lámpara maravillosa de Aladdín. Cuando fue lo suficientemente fuerte, se comió a su abuela, que era tan gigantesca que tardó toda una semana. Algo no tan fuera de lugar, ya que los cangrejos cocoteros reales en algunas ocasiones recurren al canibalismo. De hecho, en la novelización de la película, se menciona que en realidad se comió a sus dos abuelos, aunque en una escena eliminada, Tamatoa menciona que mintió sobre su abuela para verse más rudo. Después de muchos años como compañeros, Maui y Tamatoa se separaron, ya que los dos tenían un objetivo en común, el corazón de Tefiti. Maui lo buscaba para entregárselo a la humanidad, y Tamatoa buscaba hacerse con el poder de la creación, el poder de un dios. Además de que la piedra era el tesoro más grande del océano, así que tenía que estar en su colección de brillo. Tuvieron un épico combate en su búsqueda. Maui resultó victorioso al cortar una de las patas de Tamatoa con su anzuelo, y ese fue el momento en el que se rompieron los lazos de amistad. Tamatoa nunca se había sentido tan vulnerable, mientras que Maui obtuvo un nuevo tatuaje por el legendario enfrentamiento. Maui robó el corazón de Tefiti desatando una terrible oscuridad en el mundo, y fue derrotado por un gigantesco monstruo de lava llamado TK. Maui naufragaría y su anzuelo se perdería en el mar. El cual fue encontrado por Tamatoa, quien lo guardó como su mayor tesoro. Se fue a vivir a Lalotai, el reino de los monstruos, donde muy cómodamente atraía a los peces hacia su guarida con su brillo. Años después, Maui y Moana fueron a buscar su anzuelo a su guarida. Moana distrajo al gigantesco crustáceo a quien le encantaba hablar de sí mismo, de su tesoro y su belleza. Sin embargo, Maui no podía controlar sus poderes, por lo que Tamatoa lo derrotó fácilmente. Curiosamente, uno de los versos eliminados de la canción Brillo, escrita por Lin-Manuel Miranda, nos deja ver que Tamatoa creía que si devoraba a Maui, obtendría sus poderes de semidios. Moana salva a Maui engañando a Tamatoa, haciendo pasar una roca como el corazón de Tefiti. Usan un géiser para escapar de la tierra de los monstruos, el cual voltea a Tamatoa, quien es incapaz de reincorporarse. En el libro, Story of Moana, se cuenta que al quedar volteado, las otras criaturas del reino de los monstruos robaron su tesoro. En la escena poscréditos, podemos ver que Tamatoa sigue sobre su caparazón, pidiendo ayuda del espectador, incluso mencionando a Sebastián de la Sirenita. Aunque en realidad en esa posición tan vulnerable y sin su brillo, tarde o temprano el cangrejo moriría. Aunque me gusta pensar que de algún modo pudo reincorporarse o bien que Maui regresó a ayudarlo al término de la película. Existe una popular teoría que indica que en realidad Tamatoa fue un humano, específicamente un pirata obsesionado con los tesoros. Supuestamente, en esta forma humana habría conocido a Maui y visitado muchos lugares del mundo en sus viajes, motivo por el que Tamatoa sabe hablar francés. Al morir, su espíritu regresaría en forma de cangrejo, al igual que la abuela de Moana regresó como mantarraya, un animal mágico que también es bioluminiscente. La verdad, la teoría tiene buenos fundamentos. Recordemos que originalmente Lalotai sería la tierra de los muertos y el nombre de Tamatoa podría tener muchos significados. Tao Tao Mona es la creencia de que los espíritus ancestrales pueden regresar en forma de animales, algo que vemos en la película y que suena muy similar al nombre de Tamatoa. Tamatoa separado significa padre fallecido en hawaiano, mientras que significa hijo varón en Maori, por lo que muchos teorizan que en realidad fue el padre o el hermano de Maui, aunque personalmente me gusta pensar que Tamatoa siempre fue un cangrejo. A final de cuentas, en Maori, Tamatoa significa trofeos, lo que creo es el verdadero origen del nombre. Fue interpretado por el comediante, actor y músico neozelandés Jemaine Clement. Lin-Manuel Miranda escribió la canción Brillo específicamente para él, ya que el comediante realizaba una divertida parodia de David Bowie con su dúo musical Fly of the Conchords. David Bowie fue la principal inspiración para la canción. Eduardo Bosch lo interpretó en el doblaje para España, mientras que el actor Dan Osorio dio voz a Tamatoa para Latinoamérica. Déjenme en comentarios el villano que les gustaría ver próximamente en la enciclopedia del mal. Les recuerdo que ya descubrimos la historia de la reina malvada, el jinete sin cabeza, Lady Tremaine, Maléfica, Cruella de Vil, Gastón, Jafar, Oogie Boogie, Scar, Sorg, Isma, el Dr. Facilier y el Príncipe Hans. Y podrán elegir al próximo villano siguiéndonos en nuestro Instagram y votando en las encuestas. El video más pedido en comentarios siempre es el de Úrsula, y lo subiré cuando alcancemos la meta de 100.000 suscriptores. Así que si les gusta esta sección de Villanos Disney, suscríbanse y activen las notificaciones. Revienten el botón de like si quieren que suba la brevedad del próximo video. Yo soy Chris Stonehead, esto fue la enciclopedia del mal de Cinema Club. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. ¡Gracias!